Hola, quédeme tirado, vamos a un placer tirado, y me cargó el payaso, pegaditas, como suenan los caciques Tíralo, que se levante la polvareda Bailando, bailando Ya ni no caigo, me ando bien manejado, ya van las quince días, que me diste el trago Ya las torres no me hacen, puro el gol del pescado Todo por una vieja, la calza porque ando así, pues te dejo por un compa, que es el mismo cosí Te vale o vale nada, pero pues para ella sí Ahora estoy tirado, así me dice la gente, a veces se diga así tu maravilla, mi sueño te voy haciendo Ahora estoy tirado, así me dice la gente, a veces se diga así tu maravilla, mi sueño te voy haciendo Y así la gente, te regala, te regala, cuanta tierra que viene, cuanta tierra que viene Si yo tuviera dinero, esto no hubiera pasado, hasta para asegurar que yo esté conmigo, se hubiera casado. Ahora se hayan tirado, así me dice la gente, tal vez ese mi destino va a dar en lo mismo tiempo y lo siento. El payaso y el guapango lo dice.